Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Saludo a la jefa de gobierno y a los gobernadores de Quintana Roo y de Hidalgo y a quienes se integran en el presidio. Pues vamos a presentar las vialidades que llevó a cabo en conjunto el Gobierno del Estado de México con el Gobierno de México para fortalecer la conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, tenemos en esta primera lámina las cinco grandes obras con las que estuvimos participando para mejorar esta conectividad. Primero, como ya lo mencionó el secretario Nuño, el distribuidor de acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles, terminado el 21 de marzo del 2022 con cuatro movimientos y posteriormente se agregaron dos movimientos más. Todavía quedaba pendiente un ramal de salida del aeropuerto hacia la Ciudad de México que quedó concluido el pasado 12 de febrero. Segundo, la ampliación del Mexibus 1 que va desde Ciudad Azteca, Necatepec, pasando por Ojo de Agua en Tecámac para convertirse en el primer transporte masivo en llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que inició operaciones también el día de su inauguración del 21 de marzo. La Autopista Urbana Ciervo de la Nación, el día 6 de octubre del año 2021, para mejorar todo el tránsito de la zona oriente del Valle de México. El Macrolivamiento Mexiquense, sobre todo a la altura del Río de los Remedios, con dos acciones, uno son las gasas de incorporación a insurgentes y otro, un tramo para conectar insurgentes norte con la Autopista Urbana Ciervo de la Nación. Y, por último, la Autopista Toluca-Naucalpan, que esa inició operaciones en el año 2020, pero que ayuda de manera muy importante a acercar el Valle de Toluca con esta zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Si vemos en la siguiente, vemos el mapa. Muchas gracias. Ahí tenemos las cinco obras. Primero, el distribuidor vial. Segundo, el Mexibus. La línea naranja continua era lo existente. Y luego se hizo la ampliación de 20 kilómetros adicionales para entrar hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Tercero, la Autopista Urbana Ciervo de la Nación, que además en una siguiente etapa, si ven la línea punteada, estará conectando también con la Autopista México-Pachuca, el 4, el macroelemento mexiquense a la altura del Río de los Remedios y la Autopista Toluca-Naucalpan para acercar el Valle de Toluca con el Aeropuerto, con el Valle de México y, en particular, la zona poniente. Vamos a la siguiente. Algunos datos del distribuidor vial. Este distribuidor vial es el segundo más grande del país. Si desenredáramos el distribuidor, tendría una longitud de 8 kilómetros. Esto nos permite tener movimientos de entrada y salida hacia la zona de Querétaro y Zumpango, hacia la zona poniente del Valle de México, Naucalpan, y hacia la Ciudad de México y hacia la zona de Texcoco. Son los seis movimientos que tiene este distribuidor vial. Y desde que inició operaciones a la fecha, pues traemos alrededor de 15.900 vehículos diarios en tráfico promedio, lo cual ha venido siendo un incremento importante, con una gran capacidad de crecimiento para las siguientes etapas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Si vamos a la que sigue, ahí tenemos un video, en particular, primero, de cómo quedó el distribuidor vial. Para garantizar la conectividad terrestre del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Gobierno del Estado de México, en colaboración con el Gobierno de México, desarrolló el distribuidor de acceso principal al AIFA. Con 8 kilómetros de vialidades, puentes y viaductos elevados, esta obra estratégica se ha convertido en la ruta principal hacia el AIFA. A través del circuito exterior mexiquense, este distribuidor permite conectar de forma ágil y segura al nuevo aeropuerto con los tres grandes corredores del Valle de México. El del Oriente, hacia Puebla, que comprende tanto Ecatepec y Texcoco, como el centro de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El de la Región Norte, hacia Querétaro, que enlaza a municipios como Huehuetoca, Zumpango o Tepeji del Río. Y el de Occidente, hacia Toluca, que comprende zonas como Naucalpan, Polanco, Santa Fe, del Valle o San Jerónimo. Gracias a esta magna obra, se han reducido los tiempos de traslado hacia el AIFA a menos de una hora desde diversos puntos del Valle de México, como el Zócalo, la Fuente de Petróleos o Santa Fe. Y con una capacidad de hasta 80 mil vehículos diarios, el distribuidor de acceso principal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es el segundo más grande del país. Este sistema de interconexión vial sin precedentes, además de conectar eficazmente al AIFA, atraerá nuevas inversiones y el crecimiento de sectores económicos estratégicos, lo que sin duda traerá desarrollo y bienestar para las familias mexiquenses y del centro del país. Gracias. Vamos a la siguiente lámina. Ahí explicamos el Mexibus, como comentaba hace un momento, el primer transporte masivo a través del transporte articulado para llegar hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con 12 autobuses articulados, una longitud total de 37 kilómetros y la ampliación fueron 20 kilómetros para llegar al aeropuerto. El tiempo de recorrido son 42 minutos aproximadamente, 10 mil pasajeros diarios es lo que está manejando hoy en día y desde que inició operaciones a la fecha ha transportado a 3 millones de usuarios, convirtiéndose en una de las principales formas de acceso como transporte público para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. Vamos a la siguiente lámina. Ahí tenemos la autopista urbana Ciervo de la Nación que conecta el centro del Valle de México con el aeropuerto a través del circuito exterior mexiquense y del distribuidor principal. Son 14 kilómetros de longitud, 12 minutos de recorrido sobre esta autopista en una vía elevada, la gran mayoría es una vía elevada y está en proceso la segunda etapa que es la línea puntuada para conectar a la autopista México-Pachuca, aproximadamente con un ahorro de tiempo de 30 minutos lo que representa esta obra. Nos vamos a la que sigue, es el Macro Libremento Mexiquense. Esta obra es una gran obra vial que va desde Naucalpan hasta Ecatepec y en particular en esta etapa se fortaleció en dos tramos o en dos grandes espacios. Uno es la incorporación de las gasas con insurgentes a la altura del Río de los Remedios y la segunda es de Río de los Remedios o Insurgentes Norte a sobre Río de los Remedios hacia la autopista urbana Ciervo de la Nación. Algo importante además que se hizo en esta obra fue el embobedamiento de los Remedios para que toda esa zona pudiera tener un mejor aprovechamiento y también la recuperación de espacios públicos a lo largo de este tramo que conecta a la autopista urbana Ciervo de la Nación. El tiempo de recorrido son de 15 minutos y es parte de estas obras que ayudan a conectar esta región con la incorporación del aeropuerto. Y por último, la autopista Toluca-Naucalpan que inició operaciones en el año 2020 y pues acerca también lo que es el Valle de Toluca a través de la autopista Chamapa con la zona poniente del Valle de México. 39 kilómetros de longitud, 25 minutos de tiempo de recorrido y bueno, pues es una inversión importante para acercar estas dos zonas, no nada más hacia el aeropuerto sino también le da una gran oportunidad de crecimiento de desarrollo a lo que es el Valle de México hacia la zona del Valle de Toluca. Y por último tenemos otro video en donde se ve de manera integral todas estas vialidades que se han llevado a cabo. En el Estado de México estamos comprometidos con el desarrollo nacional y damos impulso a obras de infraestructura que han servido para construir con el esfuerzo de todos una gran nación. Para fortalecer la conectividad aeroportuaria además de la construcción del distribuidor de acceso principal a la IFA se desarrollaron cuatro grandes proyectos que facilitan la llegada y reducen los tiempos de traslado hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Autopista Toluca-Naucalpan Cuenta con una longitud de 39 kilómetros Es la conexión más directa entre el Aeropuerto Internacional de Toluca y el IFA Conecta al Boulevard Aeropuerto con la Autopista Chamapa-Lechería el Circuito Exterior Mexiquense y el Distribuidor de Acceso Principal al IFA Macrolidramiento Mexiquense Consiste en la conexión de insurgentes con la Autopista Urbana Ciervo de la Nación sobre el Río de los Remedios Este proyecto permite reducir los tiempos de traslado además de resolver el nodo vehicular que se tenía sobre Insurgentes y el Río de los Remedios Autopista Urbana Ciervo de la Nación Esta vialidad elevada de 14 kilómetros que corre sobre el Gran Canal es una ruta ágil para llegar desde la zona centro de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez al IFA Conecta con el Circuito Exterior Mexiquense y con el Distribuidor de Acceso Principal al nuevo aeropuerto Ampliación de la Línea 1 del Mexibus Desde el inicio de sus operaciones el 21 de marzo esta obra que va de Ciudad Azteca en Ecatepe a Ojo de Agua en Tecama y posteriormente al IFA ha sido un éxito Cuenta con 10.000 usuarios al día y a la fecha ha trasladado a más de 3 millones de pasajeros Trabajando en conjunto el Gobierno de México el Gobierno del Estado de México y el de la Ciudad de México reiteramos con firmeza nuestro compromiso de contribuir al desarrollo nacional construyendo una red de infraestructura carretera y de transporte masivo que facilite la movilidad y conectividad de las familias de México Sería cuatro señor presidente Muchas gracias